La noche Música Grillos y canarios, martillos, turbidas, labios y chubascos y la voz tan tierna de él que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y a la vez se va con las palabras que viene su declaro padre, amigo, hermano, ni luz anulando en la ruta de la que estoy amando. Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis días cansados, con ellos sabores, ciudades hechas vercos playas y desiertos, montañas y anos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a Dios que me ha dado tanto, me ha dado la marcha y mis días cansados, con ellos anduve, ciudades hechas vercos playas y desiertos, montañas y anos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Estoy sin vida, porque nada me interesa, con mi tristeza si ella, no olvides que me ha dado tanto, con mi tristeza ha salido al favor, de llevarme muy lejos de aquí donde ella ha conmigo estando, donde nada recuerda lo suyo Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada no me impide al recuerdo que tengo el corazón. En carrera viva, yo no sé olvidar como yo me diga que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Si desea, si desea, si desea. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. Pasa mi por favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y muertos, donde nada me interesa. ¿Qué saben hacer de mí? ¿Qué saben hacer? ¿Qué saben hacer de mí? ¿Qué saben hacer? 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 ¿Qué?